Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Itaro, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo recuperar archivos borrados de tu dispositivo de Android. Realmente puede que haya muchas maneras de hacerlo, pero el día de hoy se los voy a mostrar con una aplicación especial que es 100% segura, está disponible en la Play Store y nos ayuda a recuperar archivos borrados, como por ejemplo videos, fotos, etc. Normalmente esta aplicación la podemos conseguir en Play Store, de esta manera se llama DixDigger la escribe y es la primera aplicación que les aparece aquí. Si ingresan pueden darse cuenta que realmente no pesa nada, es relativamente nueva y tiene muy buenas opiniones así que por eso les digo que es 100% recomendada. Una vez que ustedes hayan descargado la aplicación les aparecerá aquí la aplicación y en este caso vamos a ingresar a ella desde cero para que ustedes vean cómo les va a aparecer. Ahí está la aplicación o la pantalla principal de la interfaz de esta aplicación. Tenemos dos tipos de escaneo, está el escaneo básico y el escaneo completo. El escaneo básico es ese escaneo que va a empezar tanto a escanear las fotos y los videos borrados para poder recuperarlos. Además también con la aplicación puedes limpiar el espacio libre de tu dispositivo y está el escaneo completo que es necesario rutear el dispositivo. Pero eso ya es un caso extremo. Pero mientras tanto para recuperar archivos borrados como fotos y videos tenemos el escaneo básico. Una vez que ustedes digan por ejemplo comenzar a escanear el escaneo de videos esto les va a reirigir y darle los permisos necesarios a la aplicación para poder ingresar a sus archivos. Entonces vamos a ir a la configuración. Esto en todos los dispositivos Android se los van a pedir. Ustedes van a habilitar esta opción que en mi caso de Xiaomi me sale es permitir administrar todos los archivos. Puede que si tienen un Samsung u otra marca de dispositivo tengan que habilitar directamente el permiso de la aplicación como tal. Ustedes lo habilitan, sea cual sea el permiso que los redirija. Y en este caso el escaneo fue súper rápido. Y me dice que consiguió 33 archivos encontrados que han sido eliminados recientemente de tu dispositivo. Para recuperarlos tú simplemente tienes que seleccionar el archivo. Y inmediatamente aquí abajo si podemos darnos cuenta no sea la opción de recuperar o de limpiar por completo o de borrar por completo ese archivo. Ustedes simplemente dando clic aquí, dando clic en recuperar. Esto va a hacer que como que el archivo se vuelva a descargar, ¿verdad? Tú puedes escoger en qué ubicación quieres guardarla. Claramente sería en tu dispositivo. Ingresas a esa opción. Y se va a guardar más que todo en archivos. Se va a guardar archivos. Tú escoges, por ejemplo, la carpeta donde quieres guardarla. Digamos en fotos. Y das clic en usar esta carpeta. Das clic en permitir. Y ahí se empieza a descargar ese archivo. Y se va a recuperar y se va a guardar dependiendo de la carpeta en la que tú la hayas escogido. Pues ingresas allí y ahí lo vas a conseguir. Esto sirve, como ya saben, tanto para fotos como para videos. Claramente esta aplicación tiene publicidad porque nos está viendo un servicio bastante bueno de una manera gratuita. Entonces puede que al momento de utilizarla, les salga alguna publicidad. Pero no hay ningún tipo de problema ya que esta aplicación no les va a generar ni virus ni problemas a su dispositivo de Android. Y bueno chicos, de esta manera tan sencilla ustedes van a poder recuperar archivos borrados de tu dispositivo móvil. Tanto fotos como videos con esta aplicación. Espero que este tutorial les guste muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.